bien que bien que amargo y luciano el dúo brasileño que vamos a hablar exactamente ahorita inicio del suceso con luciano a pesar de sus éxitos composiciones su hijo mayor realmente quería ser cantante welson david hermano 10 años menor imaginó que se estaba teniendo éxito en san pablo no sospechaba que los tiempos eran de vacas placas y que lo que sostenía los extremos y las cuentas en la casa de ese a menudo era su esposa zilú wilson trabajaba con complejado de oficina en goyaña y tenía en casa que cantaba en el clube de caichevo caixa económica de goiás donde era empleado en la navidad de 1989 el hijo mayor fue a visitar a su familia a goyaña welson aprovechó la oportunidad para mostrar lo que sabía incluso sin cantar profesionalmente vi que tenía un don para eso perfectamente comenté con zilú y ella se dio la mayor fuerza después de todo fue mi hermano joven buena pista y sin adiciones desde realmente necesitaba encontrar un compañero estaba estudiando propuestas de algunos sellos discográficos que sólo se constraería si el cantante volvería a formar un dúo mira qué cosa hoy ahora bien diferente bien distinto pero acordaron reunirse en san paulo después de un mes comenzaron los ensayos desde a veces se gritaba con su hermano menor comenzó bien pero pasó la voz de su hermano desde casi casi no iría su hermano a la casa de sus padres después de que welson se peleara que no se fue que desilú recuerda al elegir el hombre de el nombre del dúo los dos comenzaron a ver cuál sonaría mejor al lado de cesar de camargo que tal luciano aventuró cesar porque no luciano sugirió el son listo firmaron un contrato con la etiqueta de copacabana cuando el repertorio definido un día para que el dúo reingresar al estudio se se tuvo un chaquido y compuso de repente el o amor el amor insistió en los ejecutivos de la compañía discográfica y finalmente logró incluir la canción en el ip incluso antes de que salga el álbum cesar de camargo deja un cinta con el amor en la radio teja fm de goya es el señor francisco que siempre fue alentador compró 500 tarjetas telefónicas por semana y las dispersó les dijo que llamaron a la radio y preguntaron por la música de sus higros acabaron de grabar funcionó en 15 días el amor fue el más solicitado en la ciudad perfectamente increíble camargo luciano bien antes de ver un éxito tras otro cantante junto a su hermano luciano cesar de camargo ya sabía el gusto de ver sus canciones en las pistas en las listas de éxitos en todo el país escribió principalmente para amigos famosos como creer chita unzinho y chororó leandro y leonardo firma un promedio de cinco pistas en el cd de cada de cada dúo o fantástico sus letras con raras excepciones hablan del amor y sus dolores un tema que él considera un irresal con él el todo se identifica fue el 19 de abril de mil novecientos y novienta y uno quise ser y camargo luciano lanzaron su primero álbum de cajera dentro de los meses dos apenas el amor llevaría a sus artistas al primer lugar en el exitoso desfile en seis meses el cd debut de los cantantes ganó el doble de platino por setecientos y cincuenta mil mi hija imagínate copias setecientos y cincuenta mil copias en poco más de un año alcanzó un millón de copias en este lp marcó una época por su repertorio impregnado de boleros y baladas románticas de los boleros este álbum destacan principalmente de los de cesar de camargo y joseph fernández poco a poco de jorge gambier y yo te amo roberto carlos versión del éxito de los beatles and love you and here entre las baladas románticas entre las baladas románticas de este álbum si destaca principalmente que hizo el señala composición de cesar de camargo que ganó las listas este año junto con el amor la balada romántica principal del álbum un hecho curioso para este disco fue que originalmente tenía 10 pistas originalmente tenía 13 pistas que se lanzaron solo en la primera ejecución del álbum y de la segunda ejecución se eliminaron del disco para dar paso a otra canción grabada con Fafá de Belén imagínate bien donde fue que el rey de Fátima León y Felipe y la última vez de cesar de camargo y Fátima León incluyeron aguas pasadas en la canción de paulo de betrio y paliño resende solo las canciones de la segunda circulación está en el mercado imaginamos en respuesta a los críticos que piensan que debería componer música country desde cerro a menudo dice la mezcla es nuestra característica más fuerte no hay una rara pura en el Brasil y en consecuencia no hay un ritmo puro imaginamos Chico Saisen mezcló el rock con el marcatú y los medios vitoriaron porque tendríamos que cantar un ritmo puro pero nunca negó sus orígenes estoy orgulloso del sabor de la tierra en el paladar dije en 1992 el dúo alcanzó otro éxito que se convirtió en el tema de la novela perigosas peruas la canción de Roberto Carlos versión versión de John Lennon y Paul McCartney hit de la banda británica de Beatles en el mismo año el dúo lanzó su segundo álbum de carrera con éxitos como Hurt Espías Zezé de Camargo y Muda de Vida de Fátima Leão Elias Moniz Carlos Randal en 1993 se lanzó el tercer álbum de la carrera que trajo éxitos tan grandes como Saudade Bandida del propio Zezé de Camargo né é a fuerza de música es increíble la fuerza de la canción campesina en el Brasil e ahora acabamos aquí una historia de Camargo y Luciano fantástica, increíble historia Y dejamos nuestro olo fuerte, nuestros ojos mirados siempre para las canciones de Brasil y del mundo. Canciones que hacen mucho éxito. Y si te gusta, compártelo en los vídeos y hazlo. Puedes en tus grupos, puedes en tus canales y vamos a hacer la canción brasileña pasar por este mundo porque no hay fronteras para la buena música y estamos conectados.